Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Cuando estamos brindando servicios, ya seamos una agencia, cualquiera sea el tipo de servicio que vamos a dar. Es importante no gastar tiempo en generar propuestas muy personalizadas y detalladas, sobre todo si el cliente o el potencial cliente no ha sido debidamente calificado. Hoy quiero hablar sobre la One Page Services, que es una de las herramientas claves que tenemos dentro de la entrega de propuestas a estos clientes. Obviamente he hecho este previo análisis. Ya hemos dejado, de hecho les voy a dejar en las notas del programa, hemos hablado ya sobre cómo calificar al cliente a través de la metodología VANT. Y una vez cuando ya tengamos esa calificación y veamos que ese cliente está apto para recibir nuestros servicios, pues entregamos una propuesta que no nos debe llevar a más de 30 minutos con el afán de ser muy eficientes. Y esta propuesta tiene lo que conocemos como One Page Services, es decir, una página en la que puedas consolidar todo lo que tiene tu producto o tu servicio. Dentro de ellos será pues cada producto o servicio tendrá su nombre, su identidad propia, tendrán cuáles son los beneficios y los resultados que ofrece esta solución. Cuando una vez la persona tome o la empresa tome el servicio, luego a quién está dirigido, cuáles son las personas que se van a beneficiar, incluso para que los clientes puedan identificar que este servicio sí calza a ese tipo de clientes porque se sentirían identificados. Tomar en cuenta el precio debe estar sumamente claro, cuáles son las condiciones de uso que se debe, que se promete dar, cuál va a ser el alcance, debe estar muy detallado, cuál va a ser el alcance de ese servicio, sí, e incluso argumentar qué está dentro del servicio y qué no está dentro del servicio. Facilidades de pago y temas adicionales. Esto es importante que tengamos la destreza de abstraer todo este material, todo el concepto, la definición de la solución del servicio en una sola página porque si entregamos esto a algún ejecutivo, pues el ejecutivo validará de mejor forma esta información en una sola página y no como a veces vemos presentaciones que tienen montones de páginas que pues al final va a ser muy difícil. Tenemos esa capacidad de resumir de manera importante cómo nuestro servicio aporta valor en una sola página y esto pues hará que nuestras presentaciones sean personalizadas y de hecho vamos a hablar luego de presentaciones personalizadas en otro episodio del podcast. Hoy quería hablarles sobre la importancia y la relevancia de trabajar tu página de servicios muy eficiente y hacerla resumida en una sola página con el afán, incluso en el tema del diseño para que sea fácil y digerible para las personas que están recibiendo esa propuesta. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.